y trastocada, trastocada la vida de sus habitantes. Entre estas comunidades destacan Zenobio Moreno en la Paxingán, Úspero en Parácuaro y Pinsándaro en Buena Vista, Tomatlán, donde en los últimos meses y en estrecha coordinación con la Federación en una estrategia sin precedentes, creamos comités ciudadanos en los que juntos determinamos necesidades y acciones prioritarias para fortalecer el tejido social, mejorar la educación y contribuir a generar un ambiente de paz y tranquilidad. Mi reconocimiento a los integrantes de estos comités de manera personal, superviso semanalmente los avances y ratifico mi compromiso de trabajar hasta recuperar la confianza de los habitantes de estas comunidades en las instituciones del Estado y generar mejores condiciones de vida y de desarrollo. Les agradezco mucho a los representantes, gracias a los jefes de tenencia de estas comunidades. Aquí están, jefe de tenencia de Arruano, jefe de tenencia de Pinsándaro, jefe de tenencia de Zenobio Moreno y el jefe de tenencia de Úspero. Bueno, el presidente del comité final, gracias compañeros a ustedes y a los integrantes de los comités por su presencia y acompañamiento. En materia de salud, tengo claros cuatro retos en los que estamos trabajando. Uno, infraestructura hospitalaria. El 11 de septiembre pasado, arrancamos el programa estratégico para dignificar el 100% de las unidades de atención primaria a la salud e instalamos la red de municipios por la salud, lo que se traducirá en una mayor colaboración para fortalecer estas acciones. Hemos concluido ya 61 obras de infraestructura con una inversión de 905 millones de pesos, entre las que destacan las primeras etapas de los hospitales generales, doctor Miguel Silva y el hospital infantil Eva Zámano de López Mateos. Dos, equipamiento. Venimos dotando de equipo inmobiliario a los centros de salud y comenzamos la primera etapa del programa Salud Digital con servidores y computadoras para más de 600 consultorios y 93 unidades móviles. Tres, médicos, 24 por 7. Estamos haciendo lo necesario para que todos los hospitales y centros de salud cuenten con médicos y enfermeras las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Cuatro, abasto de medicamentos. Desde el primer día de mi gobierno me comprometí a dotar de medicinas suficientes a hospitales y centros de salud. Hemos logrado un avance muy significativo. De acuerdo a lo constatado ante notario público alcanzamos un abasto de hasta el 85%. Mi agradecimiento al Secretario de Salud Federal, a la Secretaría de Salud y a su titular el doctor José Naro Robles y en especial reitero nuestro agradecimiento al comisionado del Seguro Popular el doctor Gabriel López Cuevas quien ha dado muestras sino que estáboles de su compromiso y solidaridad con el pueblo de Michoacán. Muchas gracias señor secretario por el gusto de hacerle al gobierno federal con la fuerza de la ciudad. La tarea aún no está concluida. reforzaremos el trabajo en el sector salud para beneficiar a más familias milloacanas que sin importar su condición social cueste con mejores oportunidades para recibir atención médica. Nuestra meta es que pasemos de la pena 60% 68% de cobertura de los servicios de salud a por lo menos el 80% en esta administración. Ese es el reto y en eso estamos trabajando. Muchas gracias a mis compañeros de la Secretaría, compañeras y compañeros de la Secretaría de Salud. Michoacán es un estado binacional y a mis hermanas y hermanos migilantes mi reconocimiento y cariño. Ustedes han creado una comunidad fuerte y vigorosa fieles a sus raíces con gran talento y admirado esfuerzo contribuyen día a día al progreso de ambas naciones. Con nuestros paisanos firmé 10 compromisos a la fecha hemos cumplido 7. Este año duplicamos el presupuesto del programa 3 por 1 sumando más de 125 millones destinados a mejorar la calidad de vida y a fortalecer sus comunidades de origen. Adicionalmente a través del Fondo de Apoyo al Migrante se destinan más de 46 millones 50% más que en el año 2015 para proyectos productivos y mejoramiento de vivienda. El 70% de estos beneficiarios son mujeres jefas de familia. A mis paisanas y paisanos les reitero desde aquí que siempre estaremos alzando la voz para defender sus derechos